de Gorilla. Hacia abajo, el famosísimo y panzoncito de las llantas Michelin. A un costado, hacia el frente, el rostro de Santa Claus. El rostro de Santa Claus. Hacia la izquierda, hacia el frente, las piernas de Carolina, como si estuviera lavando nada más que el limón. Por razón, a sus espaldas, lleva su nombre a la gran fuente de Monterrey. En temporada de días igual, vuelve bastante fecha. De esa parte, la gente de la puerta le cae de dos a tres lugar de larga a la muchacha pequeña que de este grano estábamos.